hola qué tal bienvenidos al tarot del girasol hace un rato hicimos una lectura de hecho ya está subida en la que vimos 2023 de manera general vimos el amor vimos el dinero vimos tu salud emocional lo que ibas a tener a favor lo que tienes en contra lo que tienes que trabajar en tu propio yo evidentemente al ser una lectura intuitiva al ser una lectura que es únicamente una muestra pues es muy breve la lectura que se hizo ahora vamos a hacer una lectura que también tiene que ver con el 2023 pero vamos a ver cómo va a estar tu vida amorosa nos vamos a centrar única y exclusivamente en tu vida amorosa que te trae 2023 con respecto al amor que viene en 2023 en el amor cortes casamientos vivir juntos aumento de compromiso inicio de relaciones triángulos que es lo que viene durante 2023 a tu vida vamos a estar utilizando el tarot del corazón que es un tarot italiano y déjame ver que es de maría de stefano entonces pues ese es el tarot que vamos a utilizar para nuestra lectura de 2003 y el amor 2023 y el amor perdón vamos a barajar yo sé que a veces se oye mi respiración un poco cortada te anticipo te aclaro mejor dicho que el motivo es porque pues yo me contagié de covid en julio del 2023 no fue grave pero sí quedé lastimada en mis pulmones luego entonces pues me cuesta un poco de trabajo respirar cuando hablo mucho tiempo entonces tengo que respirar profundamente como para poder permitir que el aire llegue a mis pulmones si te molesta bueno yo espero que tengas la tolerancia como para poder lidiar con ese sonido que no es voluntario es algo que no puedo controlar muchísimas gracias bueno vamos a comenzar a barajar permíteme un segundo vamos a ver tres opciones para ver cómo va a estar tu vida amorosa durante 2023 no pienses en nada no pienses en nadie no desees nada ni pienses que no te va a llegar o sea ten una actitud neutra una vibración neutra al momento de recibir este mensaje vamos a colocar 12 cartas en cada una de las opciones una carta va a representar cada uno de los meses del año es un tarot que es difícil de barajar por la forma de hecho ya está descontinuado 2023 y el amor que traerá el 2023 en el amor a tu vida vamos a hacer un corte en tres tantos en la opción número uno vamos a colocar este amor perdón no este amor no este corazón de color amarillo y es que el color amarillo tiene que ver con un amor luminoso con un amor transparente con un amor que se da la luz del día que no se da de manera oculta el corazón rojo que tiene que ver con un amor apasionado y el corazón verde que tiene que ver con el amor que sana el amor que cura las heridas el que cura esas cortes que tiene nuestro corazón por relaciones del pasado entonces bueno trata de conectarte con una de las opciones en lo que tú te conectas yo aprovecho para invitarte a contratar una lectura personalizada tienes hasta el día de mañana para contratar una lectura con los precios del 2023 no voy a aumentar precios en 2020 en 2023 se van a quedar los precios que están vigentes en este año pero lo que sí voy a disminuir son las opciones únicamente se van a quedar dos opciones va a mejorar muchísimo la prestación del servicio pero la lectura económica va a desaparecer esa lectura ya no va a estar y obviamente la lectura especial tampoco va a estar que es la lectura anual entonces si tú quieres agendar una lectura todavía con el precio de la lectura económica bueno pues pregunta el día de hoy y mañana porque hasta hoy y mañana se recibirán pagos en cuanto a la lectura anual la los pagos se cierran en el momento en el que yo ha completo las 31 lecturas han estado fluctuando hay ocasiones en que ya siento que se cierra pero las personas tienen dificultades para realizar el pago entonces me siguen quedando dos lecturas anuales si a ti te interesa yo todavía voy a tener abierta esa posibilidad ahora hasta mañana voy a estar contratando lecturas para tiempo normal pero durante todo el mes va a estar abierta la posibilidad de que contrates una lectura urgente si o sea que a partir del sábado únicamente se recibirán pagos para lecturas urgentes durante las dos próximas semanas como son las menos pues estar abierto para que si alguien en algún momento necesita aclarar sus dudas de manera urgente pues se le puede hacer su lectura el mismo día muchísimas gracias y ahora sí vamos a comenzar te recuerdo cuáles son las opciones opción 1 corazón amarillo que corresponde al amor luminoso opción 2 que corresponde al corazón rojo del amor apasionado y la opción 3 que corresponde al corazón verde del amor que sana el amor sanador bueno pues vamos a comenzar hacemos a un lado la opción número 3 hacemos a un lado la opción número 2 comenzamos con la opción número 1 vamos a hacer esta piedra para acá para que podamos colocar aquí nuestro corazón amarillo vamos a comenzar a barajar y vamos a ver qué es lo que el destino qué es lo que tu poder superior la naturaleza qué es lo que te reserva 2023 en tu vida amorosa qué es lo que estará llegando a tu vida que se estará yendo que estará retornando cómo va a ser el amor en tu vida en 2023 en enero tenemos la reina de espadas en febrero tenemos la luna en marzo tenemos el paje de copas en abril tengo el rey de oros en mayo tengo el emperador en junio tengo el 10 de oros en julio tengo la templanza en agosto tengo el 7 de espadas en septiembre tengo el ermitaño en octubre tengo el 10 de bastos en noviembre tengo el carro y en diciembre tengo el sumo sacerdote en el fondo de la lectura tengo un 3 de espadas y esto es lo que tú estás viviendo en este momento a mí me parece que las personas que han elegido esta opción número uno que corresponde a este corazón amarillo y yo creo que precisamente lo que tú estás buscando es un amor claro un amor transparente un amor luminoso un amor sincero ese que te muestre la luz del sol que no te oculte y creo que eso lo estás buscando porque tú vienes de una traición tú vienes de un momento en tu vida que ha sido verdaderamente doloroso el 3 de espadas nos habla de sentir que el corazón te estalla de dolor yo te quiero decir con mucho cariño con mucho respeto que no deberías de preocuparte deberías de ocupar esta traición y este dolor que está en tu corazón para hacer catarsis para sacar todo ese dolor que te está inundando todo ese dolor que te está doliendo valgas de la redundancia fíjate que afortunadamente al ser una carta de espadas pues estamos hablando que es una energía de aire y el aire que tiene que ver con las nubes es temporal tú puedes sentir que el dolor te estalla que el dolor te está acabando que te está fulminando que ya no vale la pena muchas cosas pero yo te aseguro que conforme vaya pasando el tiempo tú te vas a dar cuenta que el dolor va a desaparecer esto es temporal solamente que va a depender de ti el tiempo que va a durar este dolor en tu vida yo te pido de verdad con mucho cariño que trates de hacer a un lado este dolor llora lo que tengas que llorar pero nunca te permitas llorar más de una semana por una persona que te ha lastimado que te ha traicionado y que por lo tanto no merece la pena de una sola de tus lágrimas además déjame decirte otra cosa cuando una persona llora lo que tú no sabes es que tus lágrimas tienen sal tienen sal tú estás de alguna manera con esa sal estás salando tu vida amorosa por eso necesitas dejar de llorar necesitas limpiarte las lágrimas llorar no sé permítete hacerlo un día dos días tres cuando mucho siete días pero no más no más porque esas lágrimas traen sal entonces tú estás de alguna manera haciendo que las cosas no lleguen a tu vida porque tú estás poniendo esa salicita que lo único que hace es paralizar la situación no te preocupes yo te aseguro que vienen cosas buenas para ti tú estás cerrando el año de una manera espectacular en todo lo que tiene que ver con el amor yo creo que en el mes de enero estamos teniendo la reina de espadas la reina de espadas si nos está hablando de tu vida amorosa me habla de que yo creo que este dolor que tú has vivido pues va a ser que tú seas más pensante que seas menos emocional que seas más estratega que ya no entregues tu corazón a cualquier persona me parece que a partir de enero pues vas a pensar mucho más lo que digas y tal vez no digas todo lo que estés pensando yo te diría que con esta carta de la reina de espadas estamos en un momento en el que en el mes de enero pues tal vez no esté llegando el amor a tu vida pero tú si estarás recobrando tu poder personal tu capacidad de comunicarte de una manera clara de una manera concreta tu capacidad de recuperar tu valor propio tu amor propio tu dignidad tu capacidad de poner límites dentro de una relación porque esto es tremendamente importante cuando tú creces en amor y autoestima tú aprendes a poner límites en cualquier tipo de relación y me parece que aunque en el mes de enero yo no veo que esté apareciendo el amor en tu vida no te veo todavía brincando de felicidad pero si te veo reconstruyéndote te veo pensando te veo analizando te veo siendo discreta te veo teniendo dignidad y te veo aprendiendo a poner límites y esto es un excelente comienzo personita que eligió la opción número uno en el mes de febrero en el mes de febrero fíjate que muchas de ustedes no todos pero algunos de ustedes que eligieron esta opción pues yo creo que como resultado de esta traición que te cometieron tú pudiste haber quedado embarazada entonces me parece que en el mes de febrero pues ese embarazo va a comenzar a ser notorio ese embarazo que se había mantenido oculto pues yo creo que va a salir a la luz y va a salir a la luz para las personas involucradas es decir no solamente para ti y para tu persona especial sino que puedes salir a la luz con la persona que representa el triángulo en esta relación esta carta nos habla de que vienes de un enero en el que estás aprendiendo a poner límites pero en el mes de febrero hay una especie de recaída hay tristeza que tiene que ver seguramente por ese estado de gravidez que algunos de ustedes va a tener y aquellos que no hayan tenido esa suerte o esa bendición de haber quedado embarazados pues aquí lo que hay es una gran nostalgia y una gran obsesión por el pasado hay sentimientos que nos incomodan porque al tener una obsesión por el pasado pues me parece que vamos a estar muy al pendientes de lo que haga la otra persona de una manera como que muy discreta yo te aconsejaría de verdad con mucho cariño y con mucho respeto que trates de soltar esa obsesión yo siempre les he dicho permite que sea la otra persona quien se obsesione por ti pero tú no tú no pero lo malo es que cuando tú te obsesionas por esa persona pues esa persona no se obsesiona por ti porque no tiene nada que conquistar ni tiene nada que perder entonces necesitas cambiar tu energía vibratoria durante el mes de febrero y dejar de estar obsesionada con la otra persona a mí me parece que esa persona que te hirió en el pasado en el mes de febrero podría ser acto de presencia en tu vida de manera oculta podría venir con medias verdades con verdades ocultas con mentiras siendo bastante falso como las dos caras que puede tener la luna hay que tener cuidado porque esto es normal fíjate cómo empezamos el año en el mes de enero teniendo la fuerza y el coraje como para convertirnos en alguien fuerte y alguien que aprende a poner límites pero en febrero tenemos una recaída tenemos una recaída y eso nos hace caer pues en una obsesión con esa persona y puede ser que en algunos casos esa obsesión radica en que bueno pues yo me quedé con este bebé y ahora qué hago y ahora necesito de alguna forma que esta persona retome la relación conmigo o que regrese a mi matrimonio entonces creo que sí febrero va a ser un año de confusión de tristeza de nostalgia de miedo de celos de angustia y de inseguridad es normal son las recaídas que tiene el ser humano en su emocionalidad en el mes de marzo yo te dije que probablemente en el mes de febrero la persona que es de tu interés emocional y que te pudo haber dañado durante este tiempo porque por eso tú tienes la carta del tres de espadas que me habla de un corazón roto pues te dije en febrero probablemente aparezca de manera oculta sí de manera oculta te busca en oculto sin que la otra persona sepa sin que tu familia sepa sin que sus amigos sepan lo hace de manera oculta y al aparecer la luna me parece que hay una intención oculta también en buscarte bueno pues en marzo con este page de copas que este page de copas es tremendamente descriptivo me parece que podríamos estarle dando a esa persona la posibilidad de iniciar de nuevo esa relación con nosotros pero mira aquí tú tienes que estar muy alerta ¿por qué? porque con este page de copas que en este mazo del tarot es tremendamente descriptivo pues vemos a un duende que está ebrio se le ha caído la copa se le ha derramado el líquido ¿de qué nos habla? pues nos habla de que probablemente tengas un comienzo que esa persona no va a saber aprovechar porque esa persona que es de tu interés emocional te ha lastimado tanto y te tiene dentro de una relación oculta por un exceso de inmadurez esta persona es inmadura esta persona es inconstante esta persona es infantil esta persona respeta muy poco los sentimientos de las personas que le rodean entonces hay una oportunidad que se desperdicia de vivir el amor y es con esa misma persona de tu pasado pero también creo que al estar apareciendo esa persona en tu vida pues puede llegar alguien nuevo y tú puedes ser quien desperdice la oportunidad del amor nuevo por estar dándole una oportunidad a esa persona del pasado aquí yo te diría que hay que ser inteligentes yo te voy a decir una cosa cuando tú quieras saber el futuro de una situación no tienes nada más que voltear a ver el pasado las personas regularmente no cambian a menos que quieran hacerlo y con esta energía de un paje de copas estamos hablando de que tu persona especial no quiere cambiar es una persona irresponsable desde el punto de vista emocional y creo que es tan irresponsable que si tú eres del porcentaje de personas que salió embarazada pues yo creo que esa irresponsabilidad se va a hacer tangible con respecto a ese embarazo porque no lo veo haciéndose responsable de ni de los gastos ni emocionalmente de ese bebé en el mes de abril permíteme a ver continué porque se me estaba congestionando demasiado me fui por mis gotitas para para que poder respirar adecuadamente entonces te decía pues en marzo hay que tener cuidado porque porque yo creo que llega alguien nueva a tu vida pero también esa persona del pasado y el pasado te estropea el presente te estropea el futuro porque tú desperdicias una oportunidad que esa persona también desperdicia esa persona la desperdicia porque viene sin nada claro con muchas cosas ocultas y tú la desperdicias porque tal vez pues tienes la esperanza de que esta persona se corrija en el mes de abril tenemos la carta del rey de oros y el rey de oros mira me gustaría que vieras esta imagen yo al principio cuando la veía a lo lejos yo no sabía que era esto yo decía pues es como una caña de pescar no no es una caña de pescar es un espejo es un rey de oros mirándose al espejo de hecho si tú pones atención en la imagen se está viendo en el espejo aquí se ve la nariz aquí se ve el gorrito entonces es él viéndose al espejo mira yo tengo que ser muy honesta contigo porque yo hasta el mes de abril veo bloqueos en cuanto a tu vida amorosa pero el hecho de que me aparezca un rey de oros me parece que viene a ser pues una llamada de atención para ti porque te habla de dos situaciones diferentes te dice mira en abril se te fue una oportunidad en las manos ¿por qué? porque estás ante una persona inmadura inestable y egoísta la carta del rey de oros nos dice mira yo creo que en el mes de abril tú te vas a poder percatar del egoísmo con el que está tu persona especial ¿por qué? porque él está en familia probablemente está en familia probablemente contigo se pone él en primer lugar o ella en primer lugar es decir primero yo después yo y al último yo es una persona egoísta entonces esta persona te lo va a demostrar de todas las formas posibles en el mes de abril y me parece que por fin te vas a dar cuenta el hecho de que tú te des cuenta la persona con la que tú te encuentras va a ser que tú despiertes y que tú seas capaz de verte al espejo y de darte cuenta que no hay nadie en este mundo con quien tú tengas que ser más amorosa más generosa y más gentil que contigo misma a mí me parece que abril del 2023 comienza el amor propio de ti o sea de ti hacia ti me parece que por fin te vas a reconocer que por fin te vas a poner en primer término y que por fin ahora vas a ser tú quien tenga un egoísmo sano y el egoísmo sano radica en que yo me quiero me cuido me respeto y ya no acepto que nadie me falte al respeto ya no acepto que nadie me haga lo que yo no le haría ya no acepto que nadie me lastime me parece que en el mes de abril comienza ese proceso para ti ese proceso que tiene que ver con la mejora de tu con la mejora de tu vida en el aspecto emocional estaba entrando una llamada perdón en el mes de mayo en el mes de mayo yo ya te veo totalmente empoderada tienes el emperador ahora sí pasamos fíjate como en enero habías comenzado a poner límites era el comienzo de esa estabilidad de ese ser menos pensante menos emocional y más pensante más estratega en abril comienzas a amarte a ti misma a ponerte en primer lugar a tener un egoísmo sano con las personas que te rodean pero en el mes de mayo pues tienes el emperador el emperador en este mazo del tarot representa ese enamoramiento que se va a dar con una persona que sí te puede dar una estabilidad a mí me parece que la presencia del emperador en el mes de mayo representa la llegada del amor pero ese amor que tú deseas ese amor que tú anhelas ese amor que tú mereces porque es un amor estable es un amor comprometido en este mazo del tarot el emperador tiene que ver con una persona que se siente orgulloso de su pareja luego entonces esto nos habla de un amor que te luce que te cuida que te respeta que te presume que te presenta con sus amigos que te da ese lugar ese nombre y etiqueta que tú deberías tener y en el caso de que tú seas del porcentaje pequeñito de personas que está esperando bebé no te preocupes porque esta persona te acepta te va a aceptar va a aceptar el paquete incluido en esta relación en el mes de junio yo te veo ya en una relación estable una relación bastante estable tienes el 10 de oros me habla de que esto comienza a fructificar y cada vez toma más forma probablemente incluso en algunos casos pues tomen la decisión de vivir juntos o de casarse aquí hay que tener cuidado ¿por qué? porque es demasiado rápido la transición de mayo a junio es muy rápido y todo lo que merece la pena en esta vida lleva un proceso de tiempo más largo cuando tú vives el amor con tanta rapidez regularmente se quema ¿qué significa eso? se acaba se acaba o sea porque no nos dimos el tiempo o el proceso de conocer a la otra persona de que esa persona nos conozca de ver quién realmente es y qué es lo que pasa que si nosotros nos vamos demasiado rápido a esta situación y queremos ya todo y aceptamos todo con esa persona demasiado rápido pues corremos el riesgo de que esto no sea duradero en el mes de julio tenemos la templanza la templanza me habla de que por fin tú que eres quien está consultando vas a tener un equilibrio interior una paz muy grande dentro de tu corazón me parece que esta relación que llega a tu vida es una relación que te centra que te da paz que te da tranquilidad que realmente te nutre emocionalmente pero creo que esa persona que llega a tu vida pues es alguien que es muy diferente a lo que tú esperabas fíjate cómo tenemos aquí la bella y la bestia tal vez la persona que llegue a tu vida y que te va a dar ese lugar especial dentro de su corazón es alguien que no cumple con tus expectativas sobre todo en el plano físico pero yo te quiero decir que hay una frase que a mí me encanta del principito y dice que lo esencial es invisible a los ojos tampoco tiene que ser alguien que no te guste para nada pero tal vez no sea ese Adonis o esa Venus que tú estás esperando pero va a ser una persona que te va a centrar que te va a tranquilizar que te va a dar paz que te va a dar ese amor sereno y relajado que tú necesitas va a haber muchas diferencias entre ustedes pero finalmente va a haber un punto de encuentro y ese punto de encuentro tiene que ver con el amor sin embargo en el mes de agosto tengo un 7 de espadas este 7 de espadas tiene que ver con una mentira con una infidelidad con un abuso con una estafa emocional que se puede dar en tu vida pero sabes que que con esta relación que yo veo que puede llegar a tu vida no creo que sea esa persona la que te cometa una traición sino que yo creo que en ti todavía está presente esa imagen que tiene que ver con el pasado esa persona que te hirió que te dañó que la tienes en tu mente y que no la sacas de tu vida ni de tu corazón el 7 de espadas me habla de la posibilidad de cometer una infidelidad pero no creo que te la cometan a ti a mí me parece que la podrías estar cometiendo tú y aquí hay que tener mucho cuidado ¿por qué? porque aquí estás ante un emperador la persona la persona la persona la persona a la que tú te vas a encontrar y con la que existen posibilidades de tener una relación muy bonita y muy estable es un emperador es una persona firme estable que sabe de límites que te respeta que te presume la otra persona es un paje de copas una persona negligente en el amor que tal vez bueno pues pueda hacerte sentir muchas cosas en el plano emocional o íntimo pero realmente no está tomando en serio la relación cuando tú entras en el mes de agosto en esta tentación de vivir o cometer una infidelidad tú estás arriesgando los diamantes que has conseguido por piedras que habían quedado atrás entonces vas a tener que ser muy inteligente ¿por qué? porque recuerda que nosotros estamos en el punto en el que estamos ahorita como consecuencia de las decisiones que tomamos en el pasado tú estás atravesando por un dolor muy grande ¿por qué? porque aceptaste en un determinado momento a una persona que lo más seguro es que siempre te demostró quién era pero no lo quisiste ver o dijiste va a cambiar o tuviste la esperanza de que por ti cambiaría pero realmente te encontraste con un dolor muy grande aquí se te presenta una tentación que tiene que ver con el pasado y me parece que esta tentación tiene que ver y esta infidelidad que se puede cometer en el mes de septiembre tiene que ver con el pasado esa persona que viene que aparece que te hace sentir sola porque no te llena pero que finalmente viene a ti porque te extrañaba y tú lo estabas extrañando pero me parece que esta infidelidad se da y te hace sentir sola te hace sentir abandonada te hace sentir en el frío creo que en el mes de octubre tú vas a sentir una carga muy pesada sobre tus espaldas que tiene que ver con que tienes que tomar una decisión y te cuesta mucho trabajo pero además con que puedes estar callando emociones sentimientos y pensamientos que evidentemente no puedes confesar porque estamos hablando de una infidelidad estamos hablando de una traición y las traiciones y las infidelidades pues no se van contando con cualquier persona en el mes de noviembre yo te veo pues todavía con muchas dudas tomando una decisión pero finalmente en el mes de diciembre del 2023 con este sumo sacerdote yo te veo sabio emocionalmente te veo tomando decisiones correctas y veo que por fin vas a tener esa madurez que te va a permitir decidirte por el compromiso ¿sí? entonces bueno pues aquí te repito va a haber muchas altibajas me parece que esa relación luminosa a la que hace referencia el corazón amarillo aparece tú vas a estar así como que entre la espada y la pared en algún momento porque creo que la persona que puede aparecer puede ser que no cumpla con tus expectativas desde el punto de vista físico pero finalmente creo que vas a optar por este compromiso muchísimas gracias vamos con la opción número 2 opción número 2 opción número 2 corazón de color rojo vamos a ver que viene para las personas que eligieron el corazón rojo que tiene que ver con el amor apasionado que viene para ti en 2023 vamos a comenzar estamos comenzando con el mundo tengo la carta del 9 de bastos es enero febrero marzo 2 de oros abril 5 de bastos mayo el 8 de copas junio 7 de oros julio el sol agosto el 9 de oros septiembre el caballero de espadas octubre el as de oros noviembre el mago diciembre el 2 de bastos en el fondo de la lectura tenemos la carta de el rey de copas mira cuando yo comencé a ver esta opción yo esta opción la veo un poco complicada la veo bastante complicada esta opción tiene muchos meses en los que vas a tener bajones emocionales ¿por qué? fíjate que yo creo que el problema que estamos teniendo es que tenemos en el fondo de la lectura un rey de copas cuando tú buscas el equivalente del rey de copas en el tarot de Shosem es la carta de la sanación luego entonces esta carta de lo que me habla es de que tú anhelas profundamente encontrar el amor de hecho a mí me parece que al tener esta carta que es muy parecida a mí me recuerda me recuerda mucho al flautista de Hamelin este que tocaba la flauta y venía un ratoncito siguiéndole atrás yo creo que tú tienes mucha suerte en cuanto a tener pretendientes yo creo que a tu paso tu esencia las vibraciones tu vibración tu aroma incluso atrae mucho a la gente que te rodea yo creo que puedes tener muchos pretendientes la situación es que me parece que tú anhelas el amor verdadero porque no lo has conocido y no lo has conocido porque hay algo que te hace falta sanar si este rey tiene que ver con la sanación para poder encontrar el verdadero amor es necesario que tú sanes emocionalmente las heridas que tienen que ver con tu pasado cuando tú sanes vas a ser capaz de elegir de una manera consciente y de una manera responsable a la persona que te va a acompañar en ese trayecto que se llama vida bueno que es lo que yo veo en el mes de enero tenemos la carta del mundo el mundo me habla de una relación que se puede estar dando a distancia puede ser que ya tienes esa relación y que en enero continúe la relación a distancia pero me parece que es una relación que aunque promete mucho pues no te da todo lo que tú quisieras porque aunque es la carta del mundo no importa si estamos hablando de un mes lo tengo en la primera posición entonces el mundo para mí en una posición primera o intermedia tiene que ver con bloqueos entonces yo creo que puedes estar viviendo una relación a distancia en la que la persona que es de tu interés emocional no se abre completamente porque te recuerdo que en el mundo regularmente cuando estamos hablando de tarot clásicos el personaje está dentro de un elipse está dentro de un círculo lo cual significa que hay muchos límites que hay muchas barreras que pone esa persona para podernos dejar entrar de verdad en su vida creo que cuando tú conoces a esta persona ya sea que la hayas conocido antes o que la conozcas en el mes de enero pues estamos hablando de que vas a sentir que te sacaste la lotería vas a sentir que es el final del trayecto que es una recompensa que llega para ti por todo lo que tú has sufrido en el pasado pero al mismo tiempo yo creo que tú vas a poder percibir que esa persona te pone límites y que no te deja saber muchas cosas de su vida ¿por qué te lo digo? porque en el mes de febrero me parece que eso va a ser cada vez más evidente me parece que aquello que tú ves como tu felicidad en el mes de febrero comienza a provocarte agotamiento ¿por qué? porque te repito esa persona pone barreras esa persona pone límites esa persona no te permite entrar en su corazón no te permite entrar en su vida y me parece que en el mes de marzo con el dos de oros tú vas a saber exactamente por qué no te permite entrar en su vida el motivo por el cual esta persona no te permite hacerlo es porque tiene un dos de oros y este dos de oros me habla de que tú eres importante para él pero en el lugar en el que él está o en el que ella está hay alguien que también es importante para él o para ella entonces pues tú vas a darte cuenta de que no te permite avanzar de que no 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 te permite prosperar en la relación no hay un crecimiento en la relación y no hay un crecimiento te repito porque él no deja o ella no deja que ese crecimiento se dé ¿por qué? porque mientras tienen una comunicación que te repito a mí me suena mucho por esta carta por esta carta por esta otra carta que estamos hablando de una relación a distancia pues tú eres su amor a través de la pantalla pero en su vida real hay otra persona y evidentemente él no quiere que la otra persona sepa de ti y tampoco quiere que tú sepas de la otra persona quiere mantener las dos situaciones al mismo tiempo pero yo creo que en el mes de marzo tú te vas a dar cuenta que esta persona cada vez tiene más dudas que esta vez cada vez es más ambivalente un día te dice una cosa al día siguiente te dice otra y en el mes de abril con este cinco devastos estamos hablando de que pueden haber conflictos entre ustedes precisamente por celos ¿por qué? porque yo siempre lo he dicho cuando estamos hablando de la presencia de terceras personas puede ser que no te conste puede ser que no lo sepas a ciencia cierta pero eso se intuye eso se intuye siempre pongo el ejemplo que muchas veces habrá personas a las que les moleste pero yo trato de encontrar la forma adecuada para que tú puedas sentir o percibir qué es lo que yo te quiero decir yo te puse el ejemplo de la casa embrujada una casa embrujada que tiene fama de que ahí hay un fantasma que espanta entonces alguien siempre por curiosidad va y quiere ingresar a esa casa para ver qué es lo que siente pues en la mayor parte de los casos qué es lo que puede pasar sobre todo cuando lo vemos en películas de terror entra la persona y es la vibración pesada que se siente en el ambiente de que el fantasma no se muestra pero su energía se percibe así es una infidelidad cuando tú estás compartiendo a tu persona especial con alguien más la otra persona te presiente sin saber que existes y tú la presientes a ella y me parece que aquí van a comenzar los conflictos en el mes de abril precisamente porque hay alguien más en su vida y además estás tú también puede ser que tú estés en la misma ciudad que él pero que esa persona esté teniendo una relación a distancia por otro lado y que no quiera que tú te enteres pero tampoco quiere que la otra persona se entere de que tú existes entonces en el mes de abril veo conflictos pero veo reconciliación como que ese conflicto hace que la relación tenga esa chispa esa vitalidad y haga que se dé una reconciliación en el mes de mayo tenemos el ocho de copas este ocho de copas que nos hace sentir insatisfechos con esa relación que hemos venido teniendo porque yo testigo diciendo que yo aquí veo una relación a distancia te veo insatisfecha tienes un ocho de copas pero también te veo teniendo opciones en tu vida es como si a tu vida también llegaran otras personas y como que de momento te deslumbras como que no sabes qué decisión tomar pero pues aquí lo que te está diciendo el ocho de copas es que tienes que salir de tu zona de confort y tal vez para salir de tu zona de confort tú tienes que dejar que las personas te conozcan y permitir conocerlas porque si tú te dejas llevar por la primera impresión lo más probable es que vas a elegir de una manera equivocada en el mes de junio yo te veo esforzándote siendo paciente porque tal vez ante este cúmulo de opciones que se te van a presentar pues tú finalmente decidas por una de estas opciones y decidas invertir tiempo esfuerzo y esperar el tiempo que se necesite para hacer que esa relación fructifique en el mes de julio yo te veo en una racha muy buena tal vez no es tan duradera no es tan duradera porque esta carta del sol pues la tengo es algo única y exclusivamente en el mes de julio pero aquí tú tienes que aprovechar es un momento en el que los astros la naturaleza el universo tu poder superior va a conspirar a tu favor es un tiempo de alegría es un tiempo en el que tú te vas a sentir feliz te vas a sentir que tocas el cielo que el milagro que tú estabas pidiendo que el deseo que estaba en tu corazón se concede pero en el mes de agosto hay una sensación de soledad en ti no sé por qué razón a pesar de estar en algo que te llena que te satisface y que te hace feliz es como si te sintieras sola como si sintieras que tienes casi todo pero que ese casi te hace falta algo puede ser que realmente lo que nos esté faltando tenga que ver con el pasado con esa relación a distancia pero bueno pues aquí yo creo que tú puedes sentirte sola y sabes qué es lo que pasa que cuando yo veo las cartas que me aparecen en esta línea yo tengo un 8 de copas y tengo el 9 de oros el 8 de copas me habla de una persona que está permanentemente insatisfecha y no me estoy refiriendo a la otra persona me estoy refiriendo a ti puede ser que siempre sientas que te falta algo dentro de las relaciones y con la carta del 9 de oros aunque te veo siendo muy feliz en el mes de julio como que teniendo ese deseo que se concede para ti pues en el mes de agosto te veo como sintiéndote sola como sintiéndote aburrida como que no dando la importancia a esta felicidad a pesar de que al tener un 9 de oros pues tienes todo para ser feliz lo único que te falta es llenar un hueco emocional que la única persona que puede llenar eres tú en el mes de septiembre tengo el caballero de espadas y el caballero de espadas me habla de que puedes estar un poco torpe con la palabra puede ser que no seas cuidadosa al momento de expresarte y que al no ser cuidadosa al momento de expresarte digas cosas de las que después te puedas arrepentir y eso ponga en jaque la estabilidad de esa relación que va a aparecer creo que tu relación se puede convertir en idas y vueltas y creo que aquí se pueden dar aunque se da un nuevo comienzo tanto con la persona que te muestra pues también con el pasado aquí tengo dos comienzos el comienzo de las de oros que se dan oculto porque cuando tú ves estas imágenes pues es una pareja escondiéndose recibiendo un oro es una relación oculta aunque sea un éxito para mí y aunque sea un deseo concedido pero también tengo otro inicio que puede ser muy exitoso el inicio al que hace referencia el mago y resulta que yo no sé qué hacer me quedo con una carta de duda al final eres tú quien tiene que tomar una decisión eres tú quien debe elegir entre una relación en oculto o una relación que tenga posibilidades de éxito y para que tú puedas elegir de una manera adecuada es necesario que tú sanes emocionalmente porque te repito la carta del rey de copas tiene que ver con sanación y la sanación es tuya si tú no estás sana tú siempre vas a elegir de manera equivocada si tú te sanas interiormente tú vas a elegir lo mejor para ti muchísimas gracias vamos con la opción número 3 por último la opción número 3 que es el corazón verde y que es el amor que sana vamos a ver si verdaderamente va a llegar ese amor que va a sanarte cómo viene la situación amorosa el amor en la vida de las personitas que eligieron la opción número 3 vamos a ver qué viene para ti en 2023 enero la muerte febrero el 6 de copas marzo los amantes o enamorados abril la justicia mayo el paje de oros junio el diablo julio el 7 de copas agosto el caballero de oros septiembre el 5 de copas octubre el as de bastos noviembre el 8 de espadas y diciembre tengo la carta del 8 de oros en el fondo de la lectura tengo un 4 de bastos bueno esta es la energía disponible fíjate que esta carta puede ser tan positiva o tan negativa como tú quieres que sea o como tú quieras que sea ¿por qué te digo esto? porque nos está apareciendo en tu lectura general y ahorita te voy a explicar mes por mes lo que yo veo en esta lectura pero en tu lectura general hay una carta con un número 8 que es la justicia y estamos finalizando con dos cartas número 8 que son el 8 de espadas y el 8 de oros entonces a mí me parece que 2023 va a ser para ti en el amor un año de exámenes un año de pruebas un año en el que tú vas a estar viviendo situaciones muy parecidas a lo que has vivido en el pasado y el universo y tu poder superior te lo van a presentar para ver si tú verdaderamente has aprendido si tú verdaderamente has aprendido para ti llega la estabilidad a finales del próximo año viene una boda viene un tiempo de celebración viene esa ese tiempo de alegría que va a haber en tu corazón ¿por qué? porque tú eres capaz de aprender una lección y al aprender una lección consigues la estabilidad que tiene que ver con tus pasiones y con tus emociones y viene una estabilidad viene una boda para ti pero si tú no aprendes esto no es nada más que un tiempo de algarabía que tiene que ver con la cama de rosas ¿me entiendes? lo que significa tiene que ver con intimidad tiene que vivir con momentos de intensidad con momentos pasionales que te dan una alegría instantánea que luego te vienen a quitar de ti va a depender en qué se convierta este año yo estoy viendo que en el enero del 2023 tú comienzas la carta perdón comienzas el año con la muerte la muerte no es una carta negativa la carta de la muerte tiene que ver con una transformación profunda que vas a sufrir en tu vida amorosa me parece que tú vas a tener que hacer cambios grandes y que dentro de esos cambios grandes que tú tienes que realizar se encuentra el dejar ir una situación que ya no te aporta nada a tu vida cuando a mí me sale una muerte en una determinada posición yo te puedo decir que en el mes de enero hay algo que se muere pero que ya nos había venido siendo avis que ya nos había venido siendo avisado anteriormente me parece que esta muerte no llega por sorpresa esta muerte fue la crónica de un final anunciado ya venía tiempo atrás frialdad distancia falta de comunicación falta de llamadas etcétera y me parece que en el mes de enero por fin se termina esa situación en tu vida evidentemente en el mes de marzo pues vamos a estar con mucha nostalgia de esa persona y esa persona va a estar sintiendo mucha nostalgia con respecto a nosotros pero me parece que la persona que es de tu interés emocional pues va a continuar con su vida y tú aunque lo extrañes me parece que vas a tener la capacidad de continuar con tu vida porque además déjame decirte que si bien es cierto se da esta terminación me parece que no es la primera vez que esa persona se va hay tres cartas ocho en tu lectura y esto me habla de ciclos repetitivos de conducta esto sucede una y otra y otra y otra vez hasta el infinito y más allá hasta el momento en el que tú lo permitas entonces comenzamos con la terminación de una situación en febrero estamos extrañando pero continuando con nuestra vida porque además estamos tranquilos sabemos que en algún momento va a regresar en el mes de marzo me parece que se puede dar una reconciliación pero esa reconciliación cuando yo veo las cartas que me aparecen aquí porque aunque estamos contestando con una sola carta un mes del año pues esta carta de los amantes o enamorados me aparece directamente relacionada con un siete de copas y luego con el ocho de espadas esto me habla de que hay una reconciliación en donde no somos la única persona en la vida de aquella persona que va a regresar a la tuya me parece que con el diablo es una persona que no tiene tan buenas intenciones al regresar me parece que tiene un amor en cada en cada puerto que tiene una pareja pero además me parece que es alguien tremendamente picaflor sin embargo hay un retorno de esta persona y es un retorno que se da con muchas dudas muchas muchas dudas porque te repito yo creo que aquí hay terceros involucrados en el mes de abril tenemos la carta de la justicia y la justicia pues viene a ponerte un examen muy duro esperando que tú lo pases quiere ver si tú vas a reaccionar o mejor dicho a responder de una manera adecuada para ver si tienes derecho a pasar de nivel si tienes derecho a aumentar el nivel dentro de este juego que es la vida si tú pasas la prueba me parece que vienen cosas muy buenas para ti pero si tú la repruebas pues no vas a continuar en lo mismo en lo mismo y en lo mismo el mes de abril va a ser decisivo para que tú puedas experimentar cosas nuevas bonitas o para que te quedes encerrada dentro de esta tónica de relación que es tremendamente tóxica en el mes de mayo veo que tienes noticias muy concretas el mes de mayo al aparecernos un paje de oros nos habla de un inicio pequeñito pero que puede llegar a ser muy concreto a largo plazo me parece que tienes la posibilidad de conocer a alguien y que ese alguien si podrías llegar a construir algo a futuro en el mes de junio te veo con el diablo la tentación no puedes soltar el apego no puedes soltar el apego de la persona que viene de tu de tu pasado y me parece que no puedes soltar el apego porque al ser tan tóxica la relación te ha generado un enganche tremendo entonces estás apegada a esa persona y aunque en el mes de julio tú tienes opciones pues me parece que no tienes todavía la capacidad o la actitud para elegir la opción correcta en el mes de agosto me parece que ya vas a estar como que más estable en el punto de vista de tus emociones y me parece que al estar estable emocionalmente ya no vas a querer rapidez y no vas a querer calidad en las relaciones en el mes de septiembre te veo rescatándote a ti misma veo que ese principio que había llegado porque este principio llega después de una muerte es decir la muerte que tiene que ver con esa persona tóxica en tu vida llega alguien nuevo y viene a rescatarte o mejor dicho ayudarte a rescatarte a ti misma porque porque el hecho de que veas alguien interesado en ti de una manera clara de una manera concreta pues hace que tú te quieras rescatar a ti misma que veas el valor que tú por ti mismo no estabas reconociendo y creo que en el mes de octubre se puede dar un inicio un inicio por amor con esta persona que viene a rescatarte de ti misma viene a rescatarte de ti misma y de lo que has vivido en el pasado se puede dar un comienzo me parece que al aparecer el haz de bastos pues estamos hablando de un principio con muchas ganas con mucho deseo con mucha vitalidad vas a tener un poco de bloqueos en el mes de noviembre como que te vas a sentir culpable por soltar el pasado pero no te sientas culpable que mira que si tú te esfuerzas para ti las cosas van a mejorar tengo un ocho de oros y el ocho de oros aunque sigue siendo una carta con un número ocho te dice si trabajas si trabajas y si tú trabajas en ti mismo en recuperarte a ti mismo y en recuperar tu autoestima y sales voluntariamente de esta relación tóxica para ti viene un tiempo de celebración y yo te deseo de todo corazón que así sea muchísimas gracias